Las almendras son pequeños tesoros nutricionales que no solo son deliciosos, sino que también ofrecen potentes beneficios significativos para la salud, especialmente en lo que respecta al corazón y a la regulación del colesterol. Las almendras son un tipo de fruto seco que proviene del árbol plurus dulcis, también conocido como almendro. Son una excelente fuente de nutrientes como grasas saludables, proteínas, fibra, vitamina E, magnesio y calcio. Las almendras se consumen comúnmente como refrigerio, pero también se utilizan en la cocina en una variedad de formas, como ensaladas, ostres o incluso en forma de harina para productos horneados. Además de ser deliciosas, el consumo de almendras puede proporcionar muchos beneficios en la regulación del colesterol y la protección del corazón. Algunos de estos beneficios incluyen los siguientes. Las almendras son ricas en grasas insaturadas, especialmente ácidos grasos monoinsaturados, que se sabe que tienen un efecto positivo al reducir los niveles de colesterol LDL, conocido como colesterol malo. Además de reducir el colesterol LDL, se ha observado en algunos estudios que el consumo regular de almendras puede aumentar los niveles de colesterol HDL, conocido como el colesterol bueno. Un mayor nivel de colesterol HDL se asocia con un menor riesgo de enfermedad cardíaca. Las almendras son una buena fuente de fibra, tanto soluble como insoluble. La fibra soluble puede ayudar a reducir los niveles de colesterol total y LDL al unirse al colesterol en el tracto digestivo y eliminarlo del cuerpo. Por lo que al incluirlas en tu alimentación estarías proporcionando al cuerpo una dosis adicional de fibra, lo que puede contribuir a la disminución de los niveles de colesterol y mejorar la salud cardiovascular en general. Algunos estudios sugieren que el consumo de almendras puede tener propiedades antiinflamatorias, lo cual es beneficioso para la salud cardiovascular en general. La inflamación crónica se ha asociado con enfermedades cardíacas y alimentos con propiedades antiinflamatorias pueden ayudar a mitigar este riesgo. Las almendras contienen fitosteroles, compuestos vegetales que tienen una estructura similar al colesterol. Se ha demostrado que los fitosteroles compiten con el colesterol en el tracto digestivo, lo que puede ayudar a reducir la absorción del colesterol en el cuerpo. Las almendras son ricas en grasas monoinsaturadas, que son beneficiosas para el organismo. Estas grasas ayudan a mantener la salud del corazón y a regular los niveles de colesterol. Además, su contenido de magnesio puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares como el síndrome metabólico, la diabetes o la hipertensión. Las almendras son ricas en antioxidantes como la vitamina E y los polifenoles, que pueden ayudar a proteger el corazón al prevenir el daño oxidativo en las células. Este daño puede contribuir a la inflamación y al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Las almendras contienen antioxidantes como la vitamina E, que desempeñan un papel importante en la salud cardiovascular. Estos antioxidantes ayudan a prevenir el daño causado por los radicales libres. Al elegir almendras como opción de refrigerio en lugar de alimentos altos en grasas saturadas y colesterol, como aperitivos procesados o fritos, se puede mejorar el perfil lipídico y por lo tanto reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. El consumo de almendras como parte de una dieta equilibrada puede ayudar en el control del peso. Mantener un peso saludable es esencial para mantener niveles de colesterol adecuados. Recomendaciones Las almendras son uno de los alimentos que pueden desencadenar alergias en algunas personas. Estas alergias pueden ser graves y potencialmente mortales en casos extremos. Aquellas personas con alergias alimentarias deben evitar las almendras y productos que las contengan. Para algunas personas el consumo excesivo de almendras puede causar malestar estomacal, hinchazón o gases, debido a su contenido de fibra y grasas. Las personas que toman medicamentos anticoagulantes deben consumir almendras con precaución, debido a su contenido de vitamina K, que puede afectar la coagulación sanguínea. Las almendras enteras y crudas pueden ser duras, lo que podría representar un riesgo para personas con problemas dentales o en las sensibles o dificultades para masticar. En resumen, incluir almendras en tu dieta puede ayudar a proteger tu corazón, regular el colesterol y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Así que no dudes en disfrutar de un puñado de almendras como parte de un estilo de vida saludable, que incluya actividad física regular y otras selecciones alimentarias sanas. Si la información fue clara y de utilidad para ti, compártela, no olvides darle like, no te cuesta nada y nos ayudas muchísimo. ¡Suscríbete al canal!